Despeinada Pero tu pelo Es un desastre universal Tienes Una carita deliciosa Y tienes Una figura celestial Y tienes Una sonrisa contagiosa Pero tu pelo Es un desastre universal Se paran de puntas Como un cuerpo espín Parece la estatua De esa pelutín Y los peluqueros te alcanzan a ti Con penes de acero Y tras un fin Tienes Unos dos soñadores Pero tu pelo Ay que cosa tan patada Se paran de puntas Como un cuerpo espín Parecen la estatua de esa peluquín Y tres peluqueros te alcanzan a ti Con penes de acero Y cierras fin Tienes Unos dos soñadores Pero tu pelo Ay que cosa tan patada De nada De peinada